Se estuvo comunicando con Gas Natural al Centro Administrativo en Bogotá. Nos contestamos con la señora Ángela Rivera y nos comunicaron que tomaban la anotación, pero no hemos obtenido respuesta. Entonces, la idea de nosotros es enviar un oficio ya citándolos y dándoles conocimiento de las inquietudes que han presentado ustedes sobre el mantenimiento y los problemas que se han encontrado en la red de Gas Natural. Su merced nos cuenta que ha estado allí en la oficina Villanueva y ahí hemos dejado la reclamación y ellos han dicho que no, que ellos tienen que esperar hasta que en Bogotá les haga el planteamiento y que les mande el oficio para que no puedan atender esa zona. Lo que pasa es que las personas que atienden el centro del gas son contratistas, no son directamente de Gas Natural. Y nosotros, la idea de nosotros es hacer contacto con el Centro Administrativo de Gas Natural, nos contestó Ángela Rivera y dejaron la anotación, pero no se han hecho presentes, pero entonces vamos a dejar el presente ya con un oficio.